¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! ¡La huerta ya del caja sanco! ¡A la brachita, cálmela! ¡Abo ir! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! ¡La huerta ya del caja sanco! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! ¡La huerta ya del caja sanco! ¡A la brachita, cálmela! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! ¡La huerta ya del caja sanco! ¡Qué bonito es! ¡La huerta ya del caja sanco! ¡Qué bonito es, la huerta ya del caja sanco! Mueve, mueve su joyerita, mira, mira, mira Mueve, mueve su joyerita, mira, mira El besito de dos alquitos, y las caminas Goza, goza, hasta morir Mueve, mueve su joyerita, mira, mira ¡Qué rico es! Los carnavales de mi tierra Los carnavales de mi tierra Mueve, mueve su joyerita, mira, mira El besito de dos alquitos, y las caminas Mueve su joyerita, mira, mira El besito de dos alquitos, y las caminas Goza, goza, hasta morir Mueve, mueve su joyerita, mira, mira El besito de dos alquitos, y las caminas Mueve su joyerita, mira, mira Mueve su joyerita, mira, mira, mira El besito de dos alquitos, y las caminas Mueve su joyerita, mira, mira El besito de dos alquitos, y las caminas Un perrito. 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 Un perrito.